Ah, bueno, sí. Pero yo no me quiero como presentar. Bueno, me presento yo solo. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en que estén viendo este video. Hoy vuelvo a estar con Franco y vamos a jugar un torneo de cuatro equipos, no como la otra vez, que jugábamos un partido así amistoso y que teníamos que sacar un papelito con algún equipo, sino que esta vez vamos a jugar con nuestros propios equipos, que por parte de Franco lo hace de Racing y yo voy a hacer River y vamos a jugar contra nuestros clásicos, por parte de Racing Club, el club atlético independiente y por parte de River Plate, Boca Juniors. Así que bueno, sin nada más que decir, comencemos. Bueno chicos, ahí como pueden ver, ahí me toca primero a mí, así que bueno, sin nada más que decir, comencemos. Bueno chicos, comenzamos el partido. Va a ser bastante complicado, porque yo ya sé que lo, como es Boca, es un torneo bastante falso. ¡Ay no! Hice un torneo bastante falso en el sentido de que que puse a dos equipos europeos y a Boca. Ahí ha puesto al Paris Saint Germain y al Liverpool. ¡No! Y bueno, puse a Boca y yo era River. Y terminé último con tres puntos. Me llegó un mensaje al Facebook. Está en dificultad Ultimate. Eso me olvidé de decirles chicos. Está en la dificultad más difícil. Aunque es media rara está este nivel, porque hay veces que se te hace fácil, pero hay algunas veces que se te hace muy difícil. Bien, vamos. Gol de Carracal. Sí, gol de Carracal. Para mí es más difícil legendario. Para mí también. Pero bueno, igual Ultimate tampoco es que es tan fácil que digamos. Aunque no lo crean chicos, siempre el goleador, el goleador que siempre tengo con River, es Borre. ¡Uy! Bombazo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Berro! Encima del Tevez. Bueno, igual obviamente fue rebote. O sea, no fue un buen gol. ¡Sí! Primer tiempo. ¡Bogos! Vamos empatados uno a uno. ¡Ay! Casi Julián Alvarez. No, no voy a sacar a Carracal porque está jugando bien. Bueno. Uno a uno. Bastante peleado el partido. Y con gol de Carracal. Entra. Bueno chicos. Por cinco defensores. Bueno. Franco empieza con su propio clase. Bueno. Apenas empieza ya iniciaron el gol. No. En serio. Boludo. Uh, Jerónimo. Matalo. Bueno. Buena. Buena Arias. Bueno chicos. Franco va perdiendo dos a cero. Por el momento. Uh, manso Bien, Aries No, que malo soy, loco Dios Aries Igual como vos decís también, tienen cinco defensores No, igual no tiene nada que ver, pero viste que cuando defienden tienen a todos los jugadores en el medio Ajá Vamos a ver quién usa Qué muerto, loco Bueno, Franco perdió 4 a 1, le hicieron uno más, pero no lo grabé, pero bueno, no era importante grabarlo Así que bueno, pasemos al siguiente partido 3, 2, 1 Bueno chicos, ahora vamos a hacer Kachipum para ver quién se queda con este joystick malo Porque le anda mal el análogo Así que bueno, a los tres Kachipum 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 1 a 1 Kachipum 2 a 1 Kachipum Kachipum Pará, yo iba a ir así Kachipum Chao ¿Qué usas? Qué bueno Bueno, tengo que usar el yo estoy roto Bueno chicos, ahí pueden ver Eh, nos toca a nosotros, ahora Vamos No, no toco Ah, no es que es verdad, puse su novena, pero pará, pongámos a iniciar partido Sí, porque está simulando Bueno chicos, ahí estamos Ah, este yo este está medio pegajoso Bueno, el cilindro gana, loco Estamos de local Estamos de local Eh, bueno, el Franco está de local Eh, bueno, el Franco está de local Y veremos qué pasa Eh, ¿cómo se llama? Incómodo usar este joystick No, pues, ese rebote da Qué mierda, boludo, soy una cosa La contra, vamos Dale, borre Corre Carrascal de nuevo, ya tengo dos goles De contra siempre quedó mal parado, boludo Armani Armani, no, mierda Primer tiempo, le voy ganando a Franco 2 a 1 Boca le va ganando 1 a 0 a Independiente Ay, no puede ser, me lo empató Ay, no puede ser, me lo empató Vamos Qué mentira Terminó el partido, gané 3 a 2, ya tengo 4 puntos para casa Sí Así que bueno, empecemos con el otro partido Bueno chicos, ahí Franco tiene que jugar contra Boca Así que igual, 0 puntos, ¿no? Pero da 3 ¿Qué? Golazo Bien Pegol Viste, es de River, por eso los boteros los clavó Malo Bueno, se va a empatar Bueno chicos, eh, volvió a perder Franco Eh, pero bueno, eh, ahora me toca a mí jugar contra Independiente Bueno chicos, como pueden ver ahí, me toca a mí contra Independiente Así que bueno, sin nada más que decir, empecemos Ay no, era para borré Y, y, bien, vamos Yo, me dio contra Boca Eh, no, no lo sé, a ver si es que el teléfono me deja No Vamos Vamos Dale borré Vamos 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 Ya Creo que tengo el partido ganado Listo Gané el partido Ya Ya tengo 7 puntos Y Rafael Borré Se lleva la pelota para hacer 3 goles Bueno chicos, ahí como pueden ver, estoy puntero con 7 puntos, al igual que Boca Y yo último con 0, soy un capo Pero bueno, eh, esta vez tengo que ganar, así, ya tengo el torneo casi ganado Empecemos Me acaban de hacer un gol, por tantos amagues que hacen, pero bueno, no importa, yo, yo me tengo confianza Nooo Nooo No te puedo creer, que mala suerte, ustedes lo vieron Dale, por favor, por favor Por favor, vamos Dale, por favor, por favor Gol, vamos Vamos, borré, vamos, sos el goleador de este torneo Sales, vamos, vamos Vamos Si Dale de la cruz, te vas solo Te vas solo y bien Bien Si, vamos Bueno chicos, ahí como pueden ver, me hizo uno más Boca Terminé ganando el clásico Así que bueno, empecemos con el otro partido Bueno chicos, ahí como pueden ver, le toca a Franco jugar contra Independiente Yo ya tengo 10 puntos y el goleador es Boor Y bueno, Franco va a ser una buena Una buena Chicos, el golazo que acaba de hacer Franco, lo tienen que ver, deja la repetición Deja la repetición Y encima dije, ya fue, y le pegué y golazo Un golazo Miren este Oh my god Siempre me pasa Pará, 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 dejame la última, dejame la última, dejame la última Bueno chicos, terminó el clásico de Independiente con Racing Ahí como pueden ver, le toca a Franco contra Boca Eh, Franco ya tiene un puntito Jajaja 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 Bueno, ya con ese empate te re sirve, blu Si es que empate, porque también falta Franco Es buena Hazlo Si Yeah Esa es la emoción Bueno, gané el primero Ya tendrías 4 puntos y bueno, gracias por haber ganado Así que empecemos con el otro partido que creo que me toca a mí con vos O a mí contra Independiente Bueno chicos, ahí como pueden ver, me toca contra Independiente Y bueno, Boca tiene oportunidad de salir campeón Empecemos Fue re bien, vamos y volás Uy No Fue de De pedo Vamos, gané Gané Vamos Ahora, me toca el partido contra Franco Cachipum 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 No, parado Cachipum Ya Yo estoy malísimo Bueno chicos, ahí está nuestro último partido, así que bueno, buena suerte para acá Igualmente Igualmente ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, palavecino! ¡Ay! ¡No puede ser! Bueno chicos, no mostraron la cinemática de River alzando la copa Pero, como pueden ver ahí, yo salí campeón porque tengo 13 puntos Boca tiene 10, Franco por lo menos quedó tercero Y independiente quedó último Que bueno chicos, espero que les haya gustado el video, si les gustó ya saben denle un like y suscríbanse si no están suscritos obviamente Por acá en pantalla les dejo nuestros instagrams Así que bueno, nos vemos hasta la próxima, chau Lo que me va a costar editar este video